Guanchope Ávila o Ramón Darío Ávila, Córdoba, Argentina, 14 de octubre de 1989, es un futbolista argentino que juega de delantero. Su club actual es Boca Juniors de la Superliga Argentina. Trayectoria. Comenzó en el barrio Remedios de Escalada, en el norte de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Tuvo una infancia humilde, viviendo en un barrio pobre. Su madre, Gloria Luna, no planeaba tener más hijos hasta su nacimiento. Siguiendo a su padre, que era jugador amateur, Ávila dio sus primeros pasos en el club atlético Unión Florida. La cancha era de tierra batida y quedaba cerca de su casa. Fue observado por un entrenador de inferiores de instituto, que resolvió convocarlo. Guanchope era simpatizante del club y solía concurrir al estadio. Logró debutar en el primer equipo, pero el rendimiento no fue el esperado, por lo que recaló a préstamo en Sarmiento, J, 2011-2012, y Deportivo Morón, 2013, para luego regresar a instituto con mayor rodaje. Huracán. En 2014 pasó a Huracán, por pedido del entrenador Frank Darío Kudelka, donde obtuvo sus rendimientos más destacados, logrando ascender a la primera división con aquel equipo. También se consagró campeón de la Copa Argentina 2013-14, frente a Rosario Central, por tanda de penales, donde Guanchope malograría el suyo. Ello le permitió la clasificación de Huracán a la Copa Libertadores, la cual no jugaba desde 1974, y un título al club desde el Campeonato Metropolitano de 1973. En este torneo se destaca su gol a Boca Juniors por dieciséis avos de final. Posteriormente ganó la Supercopa Argentina 2014, contra River Plate. Disputó la Copa Libertadores, en 2015 y 2016. Llegó a la final de la Copa Sudamericana 2015, en la que el globo fue derrotado por Independiente Santa Fe, certamen en el que fue uno de los mayores artilleros, y parte del equipo ideal de la comisión técnica de la Conmebol. Durante esa etapa, marcó 53 goles en 103 partidos, con una media superior a 0,5 goles por juego. Cruzeiro. Sus buenos rendimientos lo pusieron en el ojo de otros equipos, haciéndose Cruzeiro, de Brasil, con el 50% de su pase, en junio de 2016. Su traspaso desembocó en un conflicto entre Huracán y el club mineiro, puesto que este último nunca terminó de pagarlo acordado. Si bien tuvo muy buenos rendimientos, con el tiempo fue perdiendo la titularidad, para luego no ser tenido en cuenta por el entrenador Mano Menezes. Marcó 25 goles en 60 partidos. Se consagró campeón de la Copa de Brasil de 2017. Boca Juniors. Tras la intervención de Boca Juniors, haciéndose cargo de la deuda y comprometiéndose a pagar los sueldos del jugador, se desempeñó en Huracán durante el segundo semestre de 2017, y ambos clubes comparten los derechos económicos de su pase.5. El 11 de diciembre de 2017 se presentó en el entrenamiento de Boca Juniors. Debutó en un partido amistoso ante Aldo Sibi en los torneos de verano, donde marcó su primer gol, en el empate 2-2. 2018. Su primer gol oficial lo marcó Ande Club Atlético San Martín. San Juan, el 25 de febrero de 2018, en la victoria 4-2. Después de este, entre partidos como titular e ingresando como suplente, tanto por el torneo local como por Copa Libertadores y Copa Argentina, convirtió diversos goles, señalados como vitales para definir el torneo local, como contraunión de Santa Fe y Neues All Boys de Rosario. El 9 de mayo de 2018, convierte el segundo gol frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata en el empate 2-2 para que Boca salga campeón de la Superliga Argentina 2017-18. El 7 de octubre convierte el descuento frente a Racing por la fecha 8 de la Superliga Argentina 2018-19 en el empate 2-2, partido que su equipo comenzó perdiendo 2-0. Durante la Copa Libertadores 2018 logra afianzarse como titular, por sobre el lesionado Darío Benedetto. Convierte tantos ante Alianza Lima, en la fase de grupos, y luego en octavos de final, ante Libertad de Paraguay. Tuvo que ser relegado temporalmente del primer equipo por arrastrar una sanción de la Conmebol de su primera etapa en Huracán por la tarjeta roja en la final de la Copa Sudamericana 2015, la cual se creía cumplida hacía tiempo. El 31 de octubre convierte el primer gol frente a Palmeiras en la vuelta de semifinales de Copa Libertadores que su equipo empata 2-2, pasando con un resultado global de 4-2 a la final del torneo. El 11 de noviembre marca el primer gol en la final frente a River Plate, capturando un rebote de un disparo realizado por él mismo, en el partido de ida que acaba empatado 2-2. En el partido de vuelta disputado en el estadio Santiago Bernabéu ingresaría en el segundo tiempo en reemplazo de Darío Benedetto, a pesar de no estar en buenas condiciones físicas por una dolencia. 2019. El 19 de abril en los 32 sabos de final de la Copa Argentina 2019 abriría el marcador en lo que sería la victoria por 2-0 de Boca Juniors ante Estudiantes de Río Cuarto, anotando así su duodécimo gol en este torneo, convirtiéndose en el goleador histórico de esta competencia coma 6 desde que comenzó su etapa moderna en 2011. En la Copa Libertadores de ese año, marcó por octavos de final ante Atlético Paranaense el 31 de julio en la Bombonera por la vuelta, en la victoria 2-0 y el 21 de agosto marcaría contra Liga de Quito por cuartos de final, donde además Ramón generaría la jugada en la que un rival convirtió un autogol en el 0-3 de la ida en Quito. Apodo. Ramón Ávila tomó su apodo de Paulo Guanchope, delantero mundialista y goleador histórico de Costa Rica, que jugó en el Manchester City, el Málaga y Rosario Central. Le fue adjudicado, por su gran parecido físico, durante su paso por instituto, club en el que se formó y jugó hasta 2013 para luego pasar al club atlético Huracán. Fin de la biografía. Sigan disfrutando las fotos de la cuenta oficial de Instagram de Guanchope Avila. Sigan disfrutando las fotos de Instagram 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.